Sí, pues hubo un momento Mira, te han regalado sub Chissi Got te ha regalado una sub Chissi Cristo ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? ¿A ti? ¿Quién? Chissi ¡Joder! ¡Qué dureza! Un tipo muy rico que a veces todos los meses me da mucho dinero ha venido y te ha pagado una sub Muchísimas gracias Muchísimas gracias, qué lindo ¡Puedo usar stickers! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Qué emocionada! ¡Qué grande! Espérate, luego me concentro otra vez Es como una niña pequeña Me encanta ¡Disfrútalo! ¡Dios!